¡Woo! 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 Mami, prepárate que lo que viene es fuego. Ponlo a que suba y que baje, con el ritmo que te traje, mueve lo lindo y salvaje y plá plá. Súbeme el pelo al peaje, pon tu amiga que rebaje, que esta loca que la amaje y plá plá. ¡Woo! 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 En mi banana. ¡Woo! ¡Woo! Muévelo. ¡Woo! ¡Woo! En mi banana. Oye, mami, tú quieres que yo te maje, maje, súbete, me arriba y baila con el ritmo que te traje. La calle está prendida, encendida, falle, falle, ponme esas chapas pa' acá, que yo quiero darle deliciosa. Filoneando, tú eres una monta, hasta que tú no la vea afuera, tú no te desmontas. A mí me dicen John Trahorta, porque mi vida es una boobie, yo no corro con chota. En mi banana, muévelo, en mi banana, muévelo. Con lo que sube y que baje, con el ritmo que te traje, muévelo lindo y salvaje, plá, plá. Súbeme el pelo al peaje, con tu amiga que rebaje, que está loca, que es la magia, plá, plá. Y que baje, que baje, que baje y que siga, muévelo, 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 que tú te activas. Me gusta cuando tú te pones lo que hay agresiva, cuando lo mueves, te subes encima. Y muévelo, 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 y dale. Muévelo, 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 y dale. Ya, oye, es mi banana, muévelo, 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 muévelo. Elber Sánchez, amenazante, chavetealo. Elber Sánchez, SMA Producciones, Black & La, El Beat Flow.